Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos en Age of Empires 4 con esta beta abierta, este mini acceso anticipado a determinadas funciones. En este caso no tenemos acceso al modo de un jugador, solo tenemos acceso al multijugador y también al tutorial de introducción, que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver un poquito cómo se ve el juego, aprendernos esas pequeñas mecánicas y ver un poquito en qué consiste. Conoce los conceptos básicos de Age of Empires 4 mientras ayudas a un grupo de refugiados a reconstruir un poblado y recuperar las tierras que les han arrebatado los invasores. Incluye lecciones sobre economía, combate básico y otras habilidades fundamentales. Aprende técnicas más avanzadas en los desafíos de arte de la guerra disponibles en la sección de un solo jugador. Cosa que todavía no están disponibles, pero nos vamos a tener que conformar con estos conceptos básicos que viene a ser como la campaña de William Wallace concentrada en un solo escenario. Vamos allá. Establece tu economía. Muy bien. ¿Quieres que consiga arbustos, madera, un poco de cada? Vamos a enviar a estos dos ahí, vamos a enviar a este a madera. Recoleta 50 de comida adicionales. Vale. Igual de madera no nos hace falta. Para recolectar comida selecciona a un aldeano y haz clic derecho en un arbusto de vallas. Poco a poco. Haz clic izquierdo y arrastra varias unidades para seleccionarlas. Uy, tú siga lo tuyo. Esos controles no han cambiado mucho. Venga, nos quedan 10 más. Y tendremos ese primer objetivo completado. Al mismo tiempo vamos consiguiendo un poquito de madera que seguramente nos haga falta en el futuro. Y mal nunca viene. Bien, la comida ha sido recolectada. ¿Cuál es mi siguiente tarea? Produce 5 aldeanos adicionales en el centro urbano. Vale. 5. Me dan los recursos y pues son 250. A 50 cada uno. Vamos a que salgan aquí. Visualmente es muy bonito el juego. Movimiento de ataque. Detener. Alojar. Y mantener posición. Igual es que todavía no nos deja construir. Vamos a enviar estos dos aquí. Tú, madera. Adelante. Vamos a ir repartiendo un poquito las tareas. Ahora mismo solo tenemos, parece que, dos recursos a la vista. Por aquí. Y el último aldeano ya está de camino. Vale, aquí está el botón de población inactiva. Muy bien. Madera. Que haya 4 y 4. Construye un molino. Muy bien. Tú, te acabas de presentar voluntario. Vale, aquí ya nos sale el... La zona para construir. Vamos a construirlo, por ejemplo. Por aquí no estaba mal. Cerca de una fuente de comida para construir el molino. Vale. Pues de hecho vamos a construirlo... Sí, por aquí. Se pueden girar los edificios. No. Pues ahí. Venga. Hubiera estado bien que se pudieran girar como lo pasa en el Age of Empires Online. Y ya va automáticamente a conseguir comida. Perfecto. Revolta 50 de madera adicionales. Vale, estamos en ello. De hecho ya lo tenemos. De hecho de que fuéramos poquito a poco consiguiendo esa madera nos ha venido bien. Construye un campamento maderero. Vale. Tú. Señora, construye un campamento maderero. Pues como por aquí. Estupendo. Estupendo. Parece como que se crean carreteras o caminos hacia los edificios nuevos que vamos construyendo. De hecho aquí ya se ha creado esto que antes no estaba. Está muy bien. Y venga. A trabajar por ahí el tema. Estéticamente las ciudades quedan más bonitas con estos caminos. Construye tres casas. Vale, tú. Casa cuesta 50. Me la puedo permitir. Vamos a construir una casa por aquí. Vamos a construir una casa por aquí. Y vamos a construir una casa como por aquí. Adelante. Uh, qué chula. Tú estabas con la madera. Tú estabas con la comida. Podemos encadenar tareas. Efectivamente podemos encadenar tareas. Muy bien. Las tres casas están terminadas. Y se crean como finquitas al lado de las casas. Está genial. Construye tres granjas. Vale, entiendo que podemos construirlas en cualquier sitio. Pero lo ideal sería aquí al lado del molino. Muy bien. Pues vamos a construir. Nos pides tres. ¿Cuánto cuesta cada una, por cierto? 50 de madera. Muy bien. Pues tres. Ponte a ello. Ponte a ello. Y ponte a ello. El otro que siga con los arbustitos. Vale, las granjas tienen 120 de comida cada una. Está bien. Entiendo que se replantan automáticamente porque no hay ningún botón que lo oponga. Explora la tierra salvaje. ¿Cómo? ¿Con los aldeanos? ¿O me has dado un explorador? Ah, vale. Se puede crear en el centro urbano el explorador. Produce un explorador en el centro urbano. Vale. Vale, 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 vale. Ya, está diciendo yo. Yo no tengo establos. Pero aquí en este juego se crea en el centro urbano. Muy bien. Pues exploremos. A ver si encontramos nuevos recursos. Vemos también un poquito qué nos depara el mapa. Parece que tenemos como estas líneas que nos indican que, por ejemplo, aquí hay una colina. O una montaña. Por ahí no puedes pasar. Estamos también al borde del mapa. Localice una beta de oro. Vale. Vale. Pues busquemos una beta de oro. Mientras vamos consiguiendo recursos poco a poco. ¡Astriende! ¡Ya, ya! ¡Astriende! ¡Ridende! ¡Yes! ¡Yes! ¡Kutlis! ¡Yes! ¡Ya, ya! ¡Astriende! A ver dónde pueden estar. Aquí están las minas de oro. 8.000 de oro. No está mal. ¡Gande! ¡Ya, ya! Vamos a volver. Vamos a venir por aquí al norte. A ver si encontramos otra. Que parece que hay... Si aquí hay otra. Constituyó un caverno minero cerca de una beta de oro. Vale. Vamos a crear algunos aldeanos más. Me los puedo permitir. Vamos a crear, por ejemplo, 5 para enviarlos a esa beta de oro. Y cogemos al explorador y seguimos explorando. Primero vamos a descubrir la otra beta de oro. Que parece que... A mí me da la sensación de que está un poquito más cerca. Un poquito no. Está bastante más cerca. Aquí hay arbustos. Salen como en el mapa. Y eso está bien. Que salgan así identificados en el mapa. Cuando tengamos a los 5, los enviamos. Mientras aprovechamos para seguir explorando un poco la zona. Ahí tenemos otra mina hacia atrás. O tenemos esas dos hacia adelante. No. Shhh. ¿Grande? ¿Rideñe? 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 Pero me da a mí que no va a ser el caso. Vamos a seguir ahora el camino este hacia el norte. Estos cinco ya están listos. Vamos a por ese campamento minero y lo vamos a construir aquí al lado. Quiero saber cómo va a funcionar lo de la comida una vez que se termine la granja. Vamos a enviar un par más a comida. Y si eso ya construiremos más casas en el futuro. Por el momento tenemos mucho margen. Vale, parece que tenemos una empalizada por aquí que nos va a impedir seguir explorando. A ver si podemos subir la colina esta por ejemplo. Recolta 50 de oro adicional. Bueno, estamos en ello. Ahí hay una montaña. Explora la tierra salvaje. La hemos explorado. 47, 44 y 52. Avanza a la edad feudal. Vamos a desplegar un par de aldeanos. ¿Y cómo avanza la edad feudal? Construye un edificio distintivo. Vale. Si tenemos que construir aquí está. Avanza a la edad feudal. Seleccione y construye un edificio distintivo de la edad oscura. Vamos a coger al que tenemos inactivo. Abadía de los reyes. Cura dos puntos de salud a todas las unidades cercanas que no estén luchando cada 1,5 segundos. Está muy bien. Entiendo esta mecánica como los japoneses, por ejemplo, en Age of Empires 3. Vamos a construirla aquí atrás. Adelante, tú y ayudas. Muy bien. Por aquí habíamos visto que no había más caminos. Solo hay lo que vemos por ahora. A excepción desempalizada que ya veremos cómo la atravesamos en el futuro. Así que aquí para avanzar de edad se avanza construyendo edificios distintivos. Muy bien. Hasta ahora lo que he visto es que más o menos es un Age of Empires 2 muy mejorado. Con ciertos elementos del Age of Empires 3. Tenemos a tres inactivos, los de los arbustos. Vale, pues vamos a ponerles más granjas. Una por aquí. Otra por aquí. ¿Tú te has acabado la comida? Todavía no. Y la otra por aquí. A ver si conseguimos dos aldeanos más. De hecho los tenemos aquí. Vamos a ponerle las dos granjas y ya está. Ahí estamos en segunda, en la Edad Feudal. Abadía de los Reyes. Aprende a usar los lanceros. Muy bien. Dame acceso a un cuartel y yo aprendo rápido. Construye un cuartel. Perfecto. Tú. Construyamos un cuartel... Por aquí. Llevas madera. Pues déjala. Antes de seguir. Y ahora sí. Vete. Vamos a sacar a dos nuevos aldeanos, por ejemplo, a la madera. Ya que hemos quitado a uno. Y quizás podamos construir una casa, por ejemplo. Cuando acabemos con ese cuartel. Que nuestra ciudad vaya creciendo poquito a poco. Muy bien. Tenemos cuartel. Construyamos, como dijimos, una casa. Por aquí. Produce 10 lanceros. Lancero curtido. Infantería recomendada contra unidades montadas. Especialista anticaballería. Susceptible a ataques ligeros a distancia. Débil contra infantería blindada. Muy bien. Quiero 10. Ahí. Ahí. Tú, por lo pronto, vamos a enviarte de vuelta a la madera. Vamos produciendo los lanceros. Mira para mí. Es una especie de milicia con lanza más que un lancero. Pero nos va a servir. Sobre todo si nos tenemos que enfrentar a caballería. Que se vayan creando. Llevamos 5. ¿Cuánto cuesta, por cierto, un cuartel? Igual podemos construir un segundo. 150. A ver si no son caros. Ahora vamos a apañar con uno, pero... No son realmente edificios caros. Dos más, por favor. La comida no baja aquí. Igual es que son infinitas. Siempre está como con 50 y pico, pero después recupera. ¿No ves? Baja a 40, sube a 50. Empalizada enemiga. Ver. Vale. Ahora ya no es amarilla, sino que es roja. Entiendo que tenemos que enviar los lanceros a por ella. Vamos a ir enviándolos poco a poco. Destruye la empalizada. Muy bien. Ah, por ella. Tú ataca por este flanco. Vale, lanzan antorchas. Al estilo de Age of Empires 3. Tiene más sentido... ...quemar un edificio... ...que no pincharlo. Venga. También es verdad que queman rápido. Control más uno. Vale, eso se ha quemado. Vamos a quemar otra vez y sigue destruyéndose. Pues efectivamente, una de las mecánicas que aparecían nuevas es esa. Si el edificio prende fuego, se sigue debilitando a los pocos, aunque muy a los pocos. Bueno, va bajando. Vamos a darles el grupo de control 1 a estos tíos. Y aquí los tenemos, ¿vale? Ese ya se ha quemado también. Vamos a por esta hora. Vamos a por esta hora. Este tiene que estar a puntito de romperse. ¡Efectivamente! Ya hemos abierto boquete. Y ahí se ha roto todo. Tú ya puedes parar. Ataque el campamento de caballería enemigo. Entiendo que si seguimos hay un campamento de caballería. Centinela enemigo. Usa el minuto de ataque preliminar del centinela. Vale, pues entonces no voy a por él. O ya vais vosotros. Haz clic izquierdo para atacarle. Vale, tenemos que darle aquí a la A porque si no nos hita. A por él. Vamos a por el siguiente. ¡Buen trabajo! Esos pobres jinetes no tuvieron ninguna oportunidad. Y ahí parece que tenemos más. Campamento de caballería enemigo revelado. Tenemos algunas granjas. Esto parece una casa, otra casa, otra casa, otra casa. Unos establos y otra casa. Muy bien. Vente por aquí. Tienen unos cuantos jinetes. Yo creo que dejarles que ataquen automáticamente es mucho más sensato que mandarlos a por uno en concreto. Vamos a acercarlos y que vayan ellos. A por ellos. Al combate. Porque si les damos la orden de que vayan a por uno en específico, van a ponerse a dar vueltas a lo tonto. Hemos perdido uno. ¿Vamos a perder el segundo o no? Perfecto. Atacar. Destruyamos los establos. Ya está ardiendo y ha caído. Quemad algunas casas. Entreteneos. Nuestra economía es sólida. La madera podría serlo un poco más. Pero igual nos interesa crear un puesto de avanzada por aquí. Vamos a enviar un par de aldeanos. Quemad la siguiente casa. Ataca el campamento de arqueros enemigo. Vale. Primero vamos a explorar. Quiero saber dónde está. No será este. No, este es aliado. Construye dos establos en el área designada. Vale. En donde está el campamento enemigo. O donde estaba el campamento enemigo. Y nos vienen aquí tres aldeanos. Muy bien. Ah, se separan los edificios por edades. Vale, esta es la primera edad. Tenemos todos los edificios. Esta es la segunda. Muy bien. Quemadlo todo. Y a ver si llegan esos aldeanos. Aquí llegan los dos que envié yo. Estos son lanceros. Vale, aquí hay aldeanos que están haciendo lo que no tienen que hacer. Vamos a construir unos establos primero donde estaban los suyos. Quemadlo todo. Vamos a robar las granjas. Tenemos aquí un taller de madera para quemar después. De hecho, tres de vosotros id quemando estas granjas. Ah, no. Podemos robarlas. No las quemas. Vamos a robar las granjas. Y construimos un molino. Ah, no. Las queman. Las queman. Las queman. Qué cabrones. No se pueden robar las granjas como una de ellas en País 2. Y el otro establo lo vamos a construir, pues... Por aquí. O por aquí. Vamos a construir por aquí. Quemad las granjas. Llevan con las antorchas en la mano. Vosotros vamos a enviarlos a conseguir madera por aquí. Y estos dos, pues... Igual no es tan descabellado poner un molino y que trabajen comida. Pena es no poder poner otro centro urbano. Produce 15 jinetes. Caballería cuerpo a cuerpo ligera. Caballería móvil efectiva en incursiones y flanqueos. Gran velocidad de movimiento. Débil contra unidades de combate cuerpo a cuerpo. 110 de comida. Necesitamos producir 15. Muy bien, pues... 15, pues... Con los dos establos debería ser un poquito más fluido. Vosotros construid un par de granjas. Una ahí y otra ahí. Y ponedos a trabajar. Estos ya están con la madera. Y aquí vamos a enviar este grupito de lanceros hacia la abadía. Que es donde podían curarse. Si mal no recuerdo. Nos han quedado 9. No está mal, es un buen número. Y mientras vamos a ir explorando con el explorador. Vale, aquí tenemos un puente. Supongo que es por lo que tendremos que cruzar. Antes de cruzar vamos a explorar. Y aprovechamos que se vayan creando los exploradores. Por aquí no hay nada. Por el norte no había nada. Vale. Pues básicamente hay que cruzar el puente. ¿Necesitas más capacidad de población? Vale. Ahora mismito nos ponemos a ello. Tú. Constrúyeme una casa por aquí. Otra por aquí. Y una tercera por aquí. Donde tenían ellos las suyas. Otra por aquí. Y con eso debería ser suficiente para este mini campamento que hemos recreado. Aún así nos ha llegado. A lo tonto nos ha llegado la población. Íbamos justitos, eso sí. Se nos ha revelado el campamento de los arqueros. Vale. Ya no hace falta que tú cruces. No te vayas a morir. Tenemos por aquí una galería de giro con arco. Unas cuantas casas que quemar. Y un grupito de infantería ligera a distancia. Primero vamos a levantar nuestro mini campamento. Estas casitas. Así podríamos construir igual en estas zonas que amplían ellas. Pensé que en estas mini fincas no podríamos construir. Pero sí. Sí que se puede. Tú vuelve a trabajar en tu granja. Y la caballería que avance. Vamos a darles el grupo de control 2. Y prepararnos para la carga. Por Inglaterra. Hemos perdido el primer jinete. Pero estamos desmontando a estos arqueros a base de bien. Puede que lleguemos a perder este otro. O quizás se mueran lo suficientemente rápido como para que no llegue a llegar a ese momento. La cosa ha estado cerca. Pero lo hemos conseguido. Hacen mucho daño estos tíos. Destruye la caballería de giro con arco. Bueno. Destruiremos todo otra vez. Que más cosas. De cuya construiremos nosotros. Igual que hemos hecho por aquí. Que nos ha quedado precioso. Que más las granjas. Que más la otra. Que rápido arden las granjas. Hay edificios que van a dar un poquito más rápido. Otros un poquito más lentos. Quizás haya alguna mecánica para apagar los fuegos. Me recuerda a lo de quemar los edificios y que ardan y que vayan perdiendo vida. Me recuerda mucho a lanzar estos legacy. Pero sí había. Si ponías un pozo podías llegar a apagar los incendios. O si llovía. Tienes esas mecánicas del clima. Que costaba más incendiar. No sé si aquí se aplicará o no. Cruza. Construye tres galerías de tiro con arco en la área designada. Vale. Esos edificios ya arden. Vamos a quemar cosas. Nos han dado unos pocos aldeanos más. Esas casas son aliadas. Tres galerías de tiro con arco. Vaya. Pues vamos a construir la primera aquí. Venga. La caballería. Estos ya están curados. Pues al frente que venís. Vamos a enviar la caballería atrás. Se mueven rápido así que no deberían tardar mucho en volver. Vamos a construir también alguna casita. Para ampliar el límite de población. Seguramente nos piden que entrenemos arqueros. Vamos a construir la segunda galería de tiro con arco. Por aquí abajo, por ejemplo. O por aquí. No, por aquí. Vosotros dos construid otra casa por aquí. Que no queden estos... Estas zonas así de casa quemada. Construid casa aquí, aquí y aquí. Y la otra se encarga sin problemas de la tercera galería de tiro con arco. Que podemos desplegar por aquí al norte. Y hemos levantado un campamento de arqueros. En el que todavía no podemos entrenar arqueros. El recurso que tenemos más escaso es quizás la madera. Consígueme encontrar un bosque. Anda, amigo. Por ahí. Perfecto. Pues campamento maderero. Y a trabajar ahí arriba. Ahora nos vamos a explorar un poco. A ver si encontramos algo interesante. Parece que por ahí no se puede seguir. Construye tres galerías de tiro con arco. ¿Qué pasa? No las construí. Ah, en la zona designada. La madre que los parió. Que tienen que ser aquí, dentro de la zona azul. Y una de ellas la construimos fuera. Pues... Vamos a construir una cuarta. Ahí no me convence mucho. Quizás si la ponemos aquí, está fuera también. Aquí llega a estar un cuadradito, al menos un cachito de cuadrado dentro. No sé yo. Aquí lo mismo. Creo que la vamos a construir aquí. Ahí está. Venga. Tenía que ser específicamente dentro del área designada. No valía al lado. Vaya por Dios. No pasa nada. Si nos piden que entrenemos arqueros con cuatro, entrenamos más rápido los arqueros. Estas casas están movidas. Están en diagonal. Igual sí que se pueden al final... No, ahora no se están curando. Este estaba muy jodido. El bueno del soldado. A la madera, veinte arqueros. Venga. Cinco, diez, quince y veinte. Adelante. Tenemos un ejército completo. Con caballería, cuerpo a cuerpo. De hecho, vamos a traernos la caballería para aquí. Que ya tiene que haber terminado de curarse. Y los arqueros se están entrenando rapidísimo. Perfecto. Los últimos cuatro y lo tenemos. Perfecto. Y ahora tenemos que atacar el campamento enemigo. Que tiene, pues, unos pocos lanceros. Donde los arqueros serán, supongo que, eficaces. Sigamos el camino. Vamos a darles el grupo tres. Y vamos a mover a todo el personal. Hasta ahora en cada combate hemos perdido un hombre. Venid aquí. Venid aquí. Venid aquí. Vamos a movilizar a todas nuestras tropas. Que tienen aquí unos cuarteles. Tienen bastantes lanceros. Son lanceros de nivel uno. Los nuestros serán de nivel dos. Serán lanceros curtidos. Aquí entiendo que es el tier de la unidad. Que supongo que la podrás ir mejorando poco a poco. Tenemos arqueros de tiro largo. Que son unidades de tier dos. Bueno, tier dos entiendo que son porque son de segunda edad. En cambio, estos son de tier dos porque están mejorados. Vamos a mover a los arqueros. Abrir fuego. Al combate. Retro acidez. Dad cobertura. Eso sí. Buen trabajo. Conseguimos imponernos sin bajas. Ahora entrad ahí y quemadlo todo. Que arda. Y mi explorador. Por aquí que hay otra salida. Por aquí a ver qué encontramos. Habría estado bien que los arqueros dispararan flechas incendiarias, no solo flechas. Ya que se trata de que la mecánica sea que ardan las cosas. Vosotros tres entrad ahí y quemad ese molino. Quema esas granjas. Seguid quemando casas. Casas. Y tú cabalga. Construye un segundo edificio distinto. ¿Cómo que construyo un segundo edificio? Avanzada de los castillos. Vale, vale, vale. ¿Me has dado aldeanos por aquí o tengo que construirlo en la base central? Debe ser la base central. Tú, te acabas de presentar voluntario. Avanzada de los castillos. La torre blanca. Minas Tirith. Sirve como torre de vigilancia con todas las funciones, tecnologías y bonificaciones. Qué bonita. Es una especie de castillo, de hecho. Vamos a construirlo. La verdad es que me gustaría construirlo en el norte. Pero vamos a construirlo aquí. Aquí en el norte habría estado muy bien construir ese edificio. Uy, señores, que hay un edificio aquí que quemar. Quiero pensar que después, pues hombre, habrá más de una opción. O no, no lo sé. Igual cada civilización solo tiene una opción para avanzar de edad. Volved al campamento este o las ruinas del campamento este. Tenemos nuestras pequeñas bases que van produciendo sus recursos. La torre blanca. Bueno, en realidad en Minas Tirith era el árbol blanco, no la torre. Pero bueno. No, no. 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 Tú, ayúdale A ver si acabamos un poquito más rápido Cuando acabes vuelves al trabajo Y tú cuando acabes Sigues deforestando por aquí ¡Victoria! Hemos completado este tutorial de introducción Hemos conseguido los conceptos básicos Ha estado bien Me gustaría poder jugar alguna partida de escaramuza Desde un jugador Pero como no es posible Vamos a ir dejándolo por aquí Así que yo me voy a ir despidiendo No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo Si os ha gustado, que os suscribáis para más Un fuerte abrazo a todos Y ya nos vemos en la próxima aventura